... Estamos en Lo Contador, en la segunda etapa de UCE Dialoga, que es una iniciativa de la Dirección Superior, destinada a fomentar en nuestra comunidad el diálogo sobre tres temas, ética, sustentabilidad y docencia universitaria. Lo importante es dar una opinión, escuchar puntos de vista de gente de otras facultades y que desarrollan distintas funciones dentro de nuestra comunidad. Me parece que el que estén profesores, funcionarios, administrativos, alumnos, acaba compartiendo la misma mesa y diciendo las cosas que piensan, es lo que al final del día es lo que arma la UCE, y lo que arma ese sentimiento común y esa impronta de la universidad. El objetivo final es, de estas conclusiones, llegar a un encuentro masivo en agosto, sea en un insumo para las comisiones del Consejo Superior o para distintas instancias de la universidad. Bueno, les recomiendo participar en esta iniciativa, fue una experiencia bastante interesante. Yo creo que toda la gente que estuvo involucrada tenía bastante conciencia de la relevancia de poder discutir formalmente este tema dentro de la universidad, y en particular en nuestra facultad, más aún pensando el real impacto que esto puede tener en las políticas públicas de los desarrollos futuros de la universidad. Y me encanta, me encanta que se favorezcan estas instancias, que la universidad nos dé espacio para que los alumnos puedan opinar sobre cómo estamos desarrollando la docencia hoy en día, los profesores a su vez también un poco regatirles las opiniones que ellos tienen, las percepciones que los alumnos tienen al respecto, y en general bien, me encantó. Gracias.